Hola hola chiquitas que tal Acá Ryuk en un nuevo video De análisis de partida gente En esta oportunidad tenemos a Latte de Soja Que se ha enfrentado a un A un nivel alto A Esteon, a Freon A Freon yo también me lo he enfrentado varias veces Así que Vamos a ver que tal Ha utilizado a Michelin Gente Freon Michelin es No se Yo no lo utilizo mucho porque se me hace muy Muy pesado Es tan que tiene buen daño y todo eso Pero es muy pesado Tal vez en combinación con un Blue Lion sería Sería buenísimo no pero Así por si solo es pesado Y cualquiera de rango 3 se lo puede frenar no Ya sea un Atractor, un Oculus o un Repeller, un Repeller más que todo Vale Mapa grande Mapa con igualidad de casilla de pánico Dos para cada lado La T de Soja saca un gato por abajo Como para cuidar esa Esa casilla pero no intimida a nadie Porque ese gato para que pegue Se lo tienen que acercar Mayormente lo estará sacando Solamente para asustar Vale Para asustar Ahora saca lo que si asusta Es un Jibo ahí abajo Junto con una casilla potenciada O sea si el rival quiere agarrar Esa casilla abajo va a tener que morir Inevitablemente Pero por la parte de arriba no ha sacado nada Simplemente un Gravedigger Que lo único que está haciendo es Vale coge casilla Vale ese Gravedigger ¿Se puede morir o no se puede morir? Creo que a ver 500 más 600 1100 Si se muere Se recontra muere Ahora fue a sacar un Hard Cannon Si Perdió un Gravedigger A su gente Acá hay un mal intercambio Ha perdido un Gravedigger Por coger una casilla Y encima va a perder un Gato ahorita Vale sale mi Chilin Está jugando pésimo Pésimo Freon Mira y ni siquiera Ahí lo puede envenenar Vale Voy a bajar Volven a Phobis Vale Ahí el Gato Que nada protege Bueno Estaba protegiendo al Stabi Para que El Gibbon No cogiera la casilla potenciadora Y lo mate de un tiro No ¿Qué haces Freon? Freon está fedeando Gente Está jugando pésimo 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 Está que se va muy Muy agresivo Pero sin 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 medir las consecuencias Porque Lo único que te sientes Perder llaves A cambio de daño Nada más Y daño que no le va a resultar Al final Para nada Nada bien Está pusheando Literalmente Freon Ahí se muere Freon el pusheador ¿No? Déjalo Déjalo Ahora el que va a pushear Va a ser la telesoja Con ese Gibbon Ahí abajo Vale Ese gato No se muere Va a la mantarraya Para hacer algo Está bajando Michelin También Midiendo su distancia Porque si bajaba Hasta aquí Le podía pegar Uno El El Hibo E irse ¿No? Ese zorro Está muertísimo Vale Bien jugado De parte De la telesoja Ahora va a pushar Todo lo que quiere Y sin que nadie Le haga nada A menos Hasta que rompan Ese Ese muro ¿No? Muertísimo El zorro Y el gato Va a coger La casilla de arriba Si el gato Va a coger La casilla de arriba ¿Ves? Ahora quien Está pushando A quien Mal juego De parte De Fron Haber regalado Tantas llaves ¿Cuántas llaves Ha regalado? Tres Seis Ocho Diez Once Once Llave Gente Y ni un Ni un Fobie muerto De parte De la T De soja No No le puede Pegar Volado Esa A rocas Once Llave Y ni una Llave De la T De soja Perdido Gente Claro Ahora puede Pushar ¿No? Todo lo que Quiere Bueno Ese Ese Mordero Ya está Muerto Por eso Que ya Lo suicida De esa Manera Y recién Va a perder Al Mordero Buen Daño Ahí Buen Daño En Aria Va El Drone Para Para Seguir Pushando Un poquito Aunque sea Aunque Ya está Muerto Ese Drone Solo Está Ahí Para Para Morir No más Gente Porque El gato Va a volver A coger La casilla En el Siguiente Turno 18 Lleves Todavía Tienen La bolsa Y Freon Tiene 9 Ahora Si Sale O no Sale Si Un Bordero Y Nada más Ha Perrido Y Ahora El zorro Coge La casilla De Arriba Y El Que Está Pushando Ahora Es El Otro No Freon Tiene Mucho Nivel Gente En Osea De Estrés Nivel 98 Pero Juega Malísimo Malísimo Esto es lo que Yo justo estaba Comentando En el Discord Gente Cuando yo Hablo así Con Mis Subs Y con Algunos Amigos Que Tienen En el Discord De Que Cuando Tu Llegas A Soaf Este Lo Te vas a Enfrentar A gente Que Sabe Jugar Independientemente Del Nivel De Estrés Es Una Condicionante Si Porque Hay veces Que Te falta Daño Para Matar Un Fobio Pero Te las Arreglas Cuando Eres De Nivel 55 60 Y Las Arreglas Me Entiendes Porque Mayormente Los Top Verdaderos Son Los Que Están Hasta El Top 50 Del 1 Al 50 Donde Ya Te Intercambian Y Saben Que Si Pierden Algo Estúpidamente Ya Es Una Partida Rendida Pero Si Por Ejemplo Pasa Esto En Copas Bajas Se Puede Remontar Porque No Se La Gente Tal Vez No Piensa O Tiene Un Concepto Distinto De Como Jugar Fobis Pero Se Puede Remontar Es Muy Remontable Pero Como Les Digo En Copas Altas No De Importa El Nivel Ahí Se Agarran A Cabezazos Gente Esto Es lo Que Pasa En Copas Bajitas No Tu Puedes Tener Nivel 90 Tu Fue 16 15 Pero Alguien De Nivel 50 Con Su Fobis Que Llegan 10 11 Nada Más Esta 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 Le Gana Solamente Por Saber Dar Intercambios Nada Más Mira 8 9 14 16 15 Es Eso No Así Que Ustedes Que Están En Doomsday O En Más Abajo No Se Preocupen Cuando Se En Level Alto Simplemente Juegan Con Buenos Intercambios Nada Más Juegan Alrededor Ya Les Dije Juegan Alrededor De Una Casilla No Es Necesario Que Se Emitan Hasta La Cocina Que Estén Pushando Demasiado No Porque Si Hacen Eso Lo Que Van A Generar Es Que Los Fobis De Los Enemigos Como Están Rotisimos Les Van A Ganar Así Que Tengan Mucho Cuidado Con Eso Por Juegan La Te De Soja Este No Se Desespera Por Coger Esta Casilla De Acá Simplemente Está Atacando Al Michelin Para Que Se Muera No Acá Se Muere De Tres Pero El Michelin Ya Tiene Poca Vida Ya Bueno Poca Vida También Poca Vida No Bueno Casi La Mitad Acá Se Acá Se Cerca El Jibo Pero Ya Es Inevitable Ya Porque El Pusheo Ya Estaba No Así Que Es Cuestión Nada Más De Gastar Todos Los Golpes Y Que Termine La Partida Bueno A ver Conclusiones Ya Les Dije Les Volvo A Repetir Cuando Están En Doomsday 3 Hasta Doomsday 3 Le Puedo Crear Porque A partir De Doomsday 3 Ya Se Empiezan A Enfrentar Con Lo De Soft O De Doomsday 2 O Tal Vez Ya De Doomsday Ahí Si Preocupense Porque No Por Las Puerzas Está En Soft Por Ejemplo Freon Creo Que No Está En Soft A Ver Freon Creo Que No Está En Soft Vez No Está Soft Tiene Los 1900 Todavía Está En 23 Por Eso Les Digo Ustedes Preocupense Por Eso Vamos A Ver Un Toque Aquí Termino Miren Hasta Esto De Aquí Yo Les Digo Top 50 Y Miren Hay Top 200 Desde Aquí Desde El Top 205 Hacia Arriba Empiezan A Estar En Soft Pero Después Los De Aquí Ya Son Un Poquito Como Les Digo Me No Miren Por Un Nivel 82 Fufu Si Me Recuerdo Porque Le He Fretado Varias Vecces Que Tiene 2 990 Osea Algo Debe Estar Haciendo Mal No Mira Acá Hay Otro Bobby Hay Un Bueno Palizomasi Sabe Jugar Solo Que No Está Pusheando Pero Está Jugando Otras Cosas Con Palizomasi Tengan Cuidado Kenpachi Cerabonio El Fui Fui No Fui 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 En Así Tengo Varios Con Fui Fui En Así Y Le Estoy Ganando Este De Acá Y Este De Acá Así Que Chicas Ya Saben Conclusiones No Le Tengan Miedo A Jugar A Fobias Que Le Soperen El Nivel Simplemente Hagan Bien Los Intercambios Ok Y Así Van A Ganar No Con La Tesoja No Había Mucho Canalizar Porque Hizo Casi Todo Bien Lo Unico Malo Fue Este Pushear De De Mas Aunque Pushear De Mas También Le Sirvió A El Porque Controlo El Pusheo Que Le Hizo Freon Y Contrarrestó No Tenga Miedo Tampoco Que Los Pusheen Ustedes Solamente Mantengan La Calma Siempre Vean La Vida El Corazón Para Que Así Puedan Hacer El Contragolpe Si Van A Gastar Fobias De Tres De Cuatro Llaves Para Coger Una Casilla El Enemigo Déjelos Si No Lo Pueden Matar Mínimo Hagan Todo El Daño Posible Dejan En El Discord O En Los Comentarios De Youtube Pero Mejor Es Que Me Dejen El Chat De Whatsapp Así Yo Les Puedo Traer Más Rápido La La Este El Análisis Porque Si Me Dejan En Comentarios De Youtube Siempre Se Pierde Se Pierde Y Como Yo No Noto Yo Simplemente Me Si Es Inevitable Y Si No Respondo Dejo Su Corazoncito Para Que Vean Que Les He Leído Pero Siempre Respondo En La Mayor De Comentarios Pero Me Olvido Que Me Piden Análisis Así Que Ya Saben En Whatsapp En Instagram En Discord Todas Las Redes Las Dejo Debajo Eso Es Todo Me Despuido Cuídense Chau Chau